Señoras y señores, el cuarteto arbitral y atrás, encabezado por su número 5 por Rodrigo Pepe, está Midland en la cancha, aparece la visita que hoy quiere campeonar por primera vez en la Divisional C, un campeonato que le dará la posibilidad de jugar la semifinal del reducido en caso de que no gane la segunda etapa del campeonato. Me parece que ya estamos en condiciones en ambos estadios de que arranquen los partidos. Señoras y señores, está todo listo, está todo preparado en simultáneo, ya se juega la definición de la Primera Divisional C, lo mirás en vivo por la pantalla de Deportem y para toda la República Argentina. Tenemos fútbol, el partido más importante se juega aquí en este estadio. Cuatro segundos de diferencia. La tiene Sánchez de León, pelotazo largo, Reskin que quiere, ganó Reskin por afuera, se viene Reskin, espera Salvatierra, viene el centro, el arquero de cabeza, Giroldi, de cabeza Giroldi, se tiró por la pelota, la tiene el arquero de Central Córdoba. Bueno, se adelantó Midland. La primera carrera, a mí me gusta mucho el 5 de Central Córdoba, tengo, me parece, recorriendo un poco las cosas, tengo favoritismo por los 5. Gómez, la tira larga y va, y le ganó, le sacó un cuerpo de ventaja a Vignati, siempre Gómez, espera que hay Albi en el centro, está, lo tuvo, lo tuvo Divani, lo tuvo Divani en el anticipo, qué jugada hizo Gómez, me parece que eso es lo que quiere Malvestiti, ganó Gómez, se lo perdió Divani, la tiene el 10, Gaitán, González, no hay falta, dice el árbitro que estaba cerca de la jugada, viene el centro, le sale un tirón, arco, gritaron todos, gritaron todos, le pegó Saucedo, que tiene buena pegada al lateral, cayó detrás de la casa de Alchoverri. Señores, se ha terminado el primer tiempo de la definición de la primera Divisional C, aquí en el Gabino Sosa no se han sacado diferencias, cero para el local Central Córdoba, cero para Midland, que sería el que da la vuelta por ahora. Señores, está todo listo, Salvatierra está frente a la pelota, va a arrancar el segundo tiempo en el Gabino Sosa, en una tarde preciosa, con un sol radiante en Rosario, pista al árbitro, tenemos fútbol por la pantalla de Deport TV, la definición del torneo más, más parejo del mundo. Están jugando Midland y Central Córdoba, empatan cero a cero, y será, cae el 15, pide falta, no le dan, se la lleva del piso, guapea, todos ponen como la perinola, abrió Rogoski, rebote de Sánchez de León, levanta centro, Molina habilitado, está cabeció, ¡el arquero! ¡No! ¡El arquero extraordinario, Giroldi! Se quedó con ese grito que tiene atragantado al hincha de Midland. De falabela para Ancho Berri, la tiene el arquero, ¡Uy, se le fue larga! Ancho Berri se complicó, termina haciendo todo bien el arquero después. En el precipicio, Ancho Berri. Diría Gaitán, saca Sánchez de León, Bollino la deja picar, control de Bollino, se apoya en Giroldi, la tiene el arquero, sale Giroldi arriesgando, aunque está de espaldas a Ucedo, arriesgando con Kigler, la perdió, le queda a Zervatierra, le pegó, tapó el arquero, tapó el arquero, venía arriesgando de más Central Córdoba. Midland con este resultado, por primera vez en su historia, daría la vuelta en la cela, quiere Rogoski, está para el gol, Rogoski, ¡está! Tapó el arquero, sensacional, notable otra vez el arquero. Vente bien el centro de Zarco, la peinaron a Ancho Berri. ¡Ancho Berri se gana los besos, los abrazos, las caricias, como hemos dicho durante todo el semestre, no es Ancho Berri, es Sancho de espada el arquero de Midland, la mandó al córner, le volvieron a cabecear de anticipo a Midland. Y el uno de Midland, para sostener el uno de Midland, en la tabla de posiciones. Todo el banco de pies, señoras y señores, señoras y señores, no hay más tiempo, no hay más tiempo, Pitó, Cruz, Midland, y un abrazo eterno, un abrazo que durará, mínimo, cinco meses, es una ilusión que será, que será eterna, hasta, hasta que se defina todo, pero Midland da el primer paso, Midland se queda con el torneo por primera vez en su historia, Midland empieza a ajusticiarse lo que quizás hizo durante seis meses, fue fuertísimo de local, trabajó muchísimo, se esforzó muchísimo, físicamente un equipo notable, se sobrepuso a las lesiones de quizás a sus jugadores más talentosos de mitad de cancha para adelante, se reinventó, porque en varias oportunidades Midland se reinventó, y termina teniendo su premio, pero aquí hacemos deberes, los hizo, no los pudo hacer excursio, que también, mención especial para el equipo del Bajo Belgrano, hizo un torneo notable, pero Midland termina coronando la primera etapa del campeonato, lo celebra, sabe Midland, que todavía quedan cuatro meses, cinco meses por delante, que serán cruciales, pero da el primer paso Midland, en lo que será la obtención del campeonato, por eso lo celebra el mundo funebrero.